Las majestuosas garzas blancas, aves elegantes y ráciles, abundan en la república dominicana. Es por ello que hoy vamos a compartir un mini documental sobre estas fascinantes criaturas y su vital importancia en nuestro ecosistema. Y veremos desde su comportamiento hasta su enorme tamaño. Yo soy Ereico Sánchez Cabrera y empecemos con el contenido de Estas hermosas aves, blanca como la nieve y radiantes como el sol, con patas largas y delgadas. A menudo se observan en los campos cerca de los hogares y donde hay principalmente ganado, cosa que veremos más adelante. Las convierten en un espectáculo impresionante mientras vuelan grácilmente sobre los campos y cuerpos de aguas locales. Sus delgadas pero ágiles patas les permiten dar un gran salto de impulso que los catapulta hacia el cielo o hacia algún otro árbol para ver si encuentran algún tipo de insecto del cual alimentarse. Pero esta ave no es tan tonta como parece. No solamente es elegante. Cuando hay algún humano cerca, se aleja bastante a lo alto de algún árbol o de la veleta de una casa para de algún modo evitar ser visto. Su sigilo es impresionante. Y en cuanto se sienten al menos un poco amenazadas, se alzan al vuelo, alejándose de dicho humano. Pero ahora nos dirigiremos a otro lugar, más adentrados al campo, donde de hecho sea de paso, nos quedamos varados en nuestro vehículo. Pero tranquilo, eso cambiará pronto. Porque ahora andamos en bici y podemos llegar aún más lejos. Aquí hemos encontrado algunos ejemplares, alimentándose de las garrapatas de las vacas. Son un controlador de plaga natural que a menudo los encontramos alrededor del ganado. Urgando entre la maleza, o entre el pelaje de los animales, al momento que se pelean y se asean y toman sol. Urgan por doquier para saciar su hambre. Pueden pasar el día completo antes de regresar a su hogar. Pero para ello falta bastante. Falta por explorar. Estas criaturas son fascinantes. Qué color más brillante tienen estas aves. Salgamos de este fango y pasemos ahora a otra localidad. Me la comuse. Nos encontramos en la provincia de La Vega, dirigiéndonos hacia el río Camus. Al llegar, nos encontramos con pescadores en estas hermosas aguas que recientemente estamos cuidando más. Nos encontramos con espectáculos de aves voladoras. Mira qué planeación. Estas criaturas migratorias son conocidas por su habilidad para buscar alimento en las aguas poco profundas. Donde con paciencia buscan peces pequeños, crustáceos, insectos. Su método de caza es cautivador. Y es que se quedan quietas observando atentamente antes de dar un veloz picotazo para capturar a su presa. Durante la temporada de anidación, las grasas blancas se reúnen en colonias para reproducirse. Buscan árboles altos y densos donde construyen sus tidos para proteger a sus crías. El cortejo y la danza de apareamiento son un espectáculo natural lleno de gracia y belleza. Además de su belleza, las grasas blancas desempeñan un papel importante en el equilibrio ecológico de la zona. Al alimentarse de insectos pequeños y organismos acuáticos, ayudan a controlar poblaciones y mantienen la salud de los ecosistemas locales. Aves tan hermosas, tan comunes en la vega y en la república dominicana, son una verdadera maravilla natural. Que nos recuerda la importancia de preservar y proteger la diversidad de la vida silvestre que nos rodea. Yo soy Greco Sánchez Cabrera, gracias por mirar, no olvides comentar y hasta la próxima.